Hoy se jugó el clásico amistoso entre FC Barcelona y el equipo de Real Madrid. Terminaron con un marcador de 3 por 0 a favor de los de Real Madrid, donde Vinicius Junior falló un penal al minuto 20. Además, Dembélé marcó el primer tanto al minuto 15, también el futbolista Fermín marcó al minuto 85 y Ferran Torres hizo el último tanto al minuto 91. Con esto, Barcelona ganó el primer clásico de esta nueva temporada. Se confirma otro gran fichaje para la Liga de Arabia Saudita y en este caso es el de Alan Saint-Maximian. El futbolista que se encontraba en Newcastle United ha mandado una carta a todos los aficionados, despidiéndose así de este equipo. Uno de los futbolistas que mejor destacado había estado en las últimas temporadas antes de que inyectaran mucho dinero. Bueno, pues ahora ya se confirmó su traspaso a la Liga de Arabia Saudita, al equipo de Al-Ali, mismo donde se encuentra Roberto Firmino, también Riyad Mares recientemente, y ahora este futbolista francés llega de Newcastle a la Liga de Arabia. Luis Enrique le ha hecho una petición al equipo de Paris Saint-Germain y es un fichaje imposible. En este caso es el del centrocampista Pedri, el cual ya dirigió con la selección española y quedó encantado con él. Y bueno, le pidió el fichaje al equipo de Paris Saint-Germain, se decía de una cláusula donde tendrían que pagar 110 millones de euros. Pero ya ha salido a hablar el presidente de Barcelona y aseguró que Pedri no se va a ir por esa cantidad. Él tiene una cláusula de mil millones de euros y solamente así se irá del equipo. Por lo que se esfuma este posible fichaje y la petición más complicada de Luis Enrique. Se confirmó la salida del futbolista uruguayo Edinson Cavani. Abandona las filas del equipo de Valencia por mutuo acuerdo. A pesar de que todavía tenía un contrato con el equipo hasta 2024, decidieron rescindir el contrato ya que el futbolista no estaba nada contento con el equipo. Actualmente tiene 36 años, todo un veterano. Y se dice ya tiene todo hecho para llegar a la Liga de Argentina para ser exactos al equipo de Boca Juniors. Por el cual de hecho desde hace prácticamente ya un año ha estado sonando para ir. Pero bueno, de esta manera al parecer es una opción cada vez más fuerte y ya se confirmó su salida de Valencia. Se confirma al 100% que la Juventus de Turín no va a jugar la Conference League. La UEFA lo confirmó hoy por la mañana. Y así el equipo, debido a que incumplió el fair play financiero, estará fuera. La temporada pasada ya tuvo muchos bajones de puntos, el equipo ha sufrido bastante y han decidido mejor no jugar a esta competencia y la UEFA los deja fuera. Por lo que bueno, la Conference League ahora la disputará ni más ni menos que la Fiorentina, equipo que estaba por detrás de los de la Juventus. Y de esta manera se confirma que sí podrán jugar esto y la Juventus es sancionada. El equipo de Real Madrid confirmó la lesión de uno de los futbolistas que acababa de llegar al equipo. Un fichaje muy esperado, en este caso Arda Guller. El futbolista llegó hace poco menos de un mes y de esta manera se confirma una lesión en el menisco interno de su rodilla derecha y abandona la pretemporada en Estados Unidos con el equipo merengue. Muy malas noticias, un futbolista que tiene que demostrar de qué está hecho ya que costó bastante dinero y es una de las grandes joyas y las grandes apuestas que ha hecho Real Madrid. Bueno, pues de momento no se sabe cuánto durará su lesión, pero es baja confirmada. Barcelona continúa con su operación salida. El equipo tiene que dar salidas importantes para poder seguir inscribiendo futbolistas y ahora han confirmado una salida y un futbolista que está por también abandonar el equipo. Primero es el futbolista Nico González, el crack que ya estuvo cedido en Valencia la temporada pasada. Ha logrado cerrar ya su venta directamente al equipo de Porto a cambio de 8.5 millones de euros. Así se confirmó al 100% esta transacción. Y además el equipo de Barcelona ya está negociando la salida de Frank Kessie, este futbolista que se encuentra en el equipo pero no entra en los planes.